Barcelona, Barcelona en tu cuenta, es que se duerme aquí. El gobierno bolivariano del estado Anzuategui continúa ejecutando obras que garantizan el sano y gratuito esparcimiento de niños, niñas, adolescentes y adultos. Así lo demostró con la instalación y apertura del parque recreativo extremo en las inmediaciones del río Neverí, adyacente al puente Monagas del municipio Simón Bolívar. Bueno, como ustedes pueden ver, entre las cámaras, detrás de las cámaras, todos los niños, los grandes que están disfrutando de esto. Esto es posible solo en socialismo, en revolución. Estamos aquí disfrutando en esta área gracias a nuestro gobernador, de la alcaldía del municipio de Bolívar. Invitamos a todas las comunidades que se acerquen a disfrutar del parque extremo. Vamos a tener ocho equipos de diferentes atracciones extremas, como tobogán deslizador, el muro de escalada, vamos a tener cuatro piscinas, un muro, un orbitrón o silla giratoria y un potro mecánica. Adicionalmente a eso, vamos a tener una cancha de bozabol. Con estas actividades recreativas, el gobierno bolivariano proyecta a la región como territorio de paz y vida para el buen vivir de todos y todas.